¡Más crony, más crony, más crony! ¿Vas a estar tú de mesa? ¡Más crony, más crony! ¡Más crony, más crony! ¡Más 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 crony! ¡Mendonoso! 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 ¡Aire, perro, perro! ¡Aire, perro, perro! ¡Aire, perro, perro! ¡Aire, perro, perro, perro! ¡Aire, perro, perro, perro! Continúa en la ataque a Old Lord. Iñaki, el Mesano, muy buena Tomito. Cota adelante, arraneteó el Giorgio. Buen tocle, Lutz, buen tocle. ¡Viva tiene que venir a hacer el cambio! ¿Está bueno ese bicho? ¿Ten las vistas? ¿Ten las vistas? ¿Las vistas jugando? ¡Oh, bicho! ¡Anticipa! ¡Más tranquilidad! ¡No están en punta! ¡Dale, Rene! ¡Gracias! 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 Buena visión ahí en el line por parte de All York ¡Ah primo! ¡Gracias! 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 ¡Piedroso! ¡Locor! 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 ¡Cala que recuperamos! ¡Recuperamos! Recuperado el Lodge, patea Recepciona el jugador de Old World ¡Triñondos arriba! ¡Apoya, apoya! ¡Aquí hacia izquierda! ¡Aquí hacia izquierda! ¡¡Aquí hacia izquierda! Empuja del lado externo de la cancha cards, por interno ¡Vamos! 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 ¡A fuera, Tommy! Externo. ¡Vamos! 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 Encuentro. ¡Vamos! A punto de penetrar en gol. Real Locks, escasos metros. Sigue empujando en el juego de gordox. ¡Y al torri! ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Estamos ligados, por favor. Se pone arriba en el marcador All Jordians, 5 a 0 sobre Locke. Deviniendo la cancha en su propia casa All Jordians Se prepara, mira los palos La carrera ahí Adentro 7 All Jordians, 0 for Locke Vamos arriba, vamos a jugar allá, vamos Dale, quedan 10 minutos Dale, Piñita, vamos a la pelota, Lucho Vamos a la pelota, si ustedes pueden, vamos Vamos loquito Locke reanuda el juego luego del Jai y le convirtió a los Jordians El local se sobrepone 7 a 0 sobre la visita La carrera en vitatura Locke busca abrir la cancha Vamos a penetrar la defensa del Jordians Pero el PG no prospera Vamos a hacer un brozo ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo? ¿Cuándo? De ese A ver... No sé de nuevo Scrum en el pasto del St. George. ... ... ... ... ... ... La In The Old Georgians, buena conexión, abren rápidamente la cancha, se juega por el interno, situación de contacto, continúa en posición Old Georgians, rompe la línea defensiva, se abre el paso, llegando a Lingol y es derribado, bien el trabajo de ataque de Old Georgians, bien la defensa de Old Locks en este jugador, es aparente tackle francés derribando al jugador de Old Georgians que se escapaba hasta Lingol. Saliendo Locks de la situación de pérdida, patada A-Line. Blind the Locks, se le van, mala conexión de la línea. Recepciona Old Georgians, quien busca salir del fondo, jugada profunda, listo por el interno. El rey piquetea y resiste el contacto del jugador, insiste Old Georgians. La defensa del balón por el cuarto del Locks. ¡Vamos Locks! 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 Lox de nuevo Rack abre el balón Tarto juego de Tutankow por parte de Lox para buscar romper la defensa del Georgianski y el otro lado de la astucia en este caso no le resulta pero de primera pasaba por la línea de defensiva mas los grandes de All Georgians le frenan el avance no en el campo de juego del local se reanudará balón en posición de Lox buena elección tentan con una jugada rápida tentan con una jugada rápida cerra defensa de All Georgians All Lox abre el balón empuja vuelta al piso nueva fase toma el balón empujando unos metros a All Georgians cuadra profunda intenta romper la línea defensiva bien cerrada la defensa de All Georgians haciendo estéril haciendo estéril las intensidades del avance de Lox bien defendido el Georgians que se hace con el balón por medio de la patada sale negra situación de Belimiro sigue defendiendo el local su 7-0 arriba cuando van 20 minutos del primer tiempo All Georgians All Georgians 7-0 intentan sorprender en el line sale el balón por el lado corto de la cancha se enredan un poco de astucia más nada por el 9 ha insistido en eso durante gran parte del juego vamos por la parte larga de la cancha se desmarca el segundo jugador Doll Georgians debería ser try y es try para el local segundo try en esta tarde segundo try celebra el equipo Doll Georgians efusivamente efusivamente 13-0 arriba del local esperando la patada porque ahorita se preparan para hacer el ya conocido ritual si bien el Logs ha propuesto un juego ofensivo harto pick and go la defensa la defensa de Doll Georgians ha respondido bien y el ataque aún mejor logrando finiquitar dos opciones importantísimas en este primer tiempo pateado en mira los palos prepara carrera patea y falla de la patada 3-0 3-0 en favor del local en favor del local Lock seguramente va a buscar reaccionar en estos 20 minutos que llegan del primer tiempo vamos a ver cómo va a responder el Georgians a esta presión y si Lock va a ser capaz de doblegarle el juego propuesto hasta ahora por el local 13-0 12-0 corrijo corrijo balón recepcionado por el Georgians balón rápido controla All Lock controla All Lock resiste la posición del balón All Lock tratando de volver al mar su juego busca la parte larga de la cancha defiende la patada a All Georgians y intentan ganar en metros los Bucks del Georgians intentan ganar en metros los Bucks del Georgians ¡Buen pie Tommy! ¡Vámonos! ¡Buen pie Tommy! ¡Vámonos! All Georgians 12 All Lock 0 San George Vitacura Santiago ¡Vámonos! La fecha del día sábado que enfrentas con los grandes equipos Vuelo para abrir la cancha a un locks. Van a buscar por el lado corto, mantienen la defensa del balón. Buena patada por parte de All Locks. ¡Exceléctelo! Alzando metros vitales para las pretensiones de volver a poner el marcador igualado. Frente a All Georgians que se hace grande en su propia casa. Más línea por parte de All Georgians que se ha aprovechado completamente por Locks. ¡Dale Lucho! Primer drive para la visita. ¡Dale Lucho! ¡Dale Lucho! ¡Dale Lucho! ¡Dale Lucho! Se corriste el cobro. Recupera el balón All Locks. Está en situación de Scrum. No, es como resuelve. ¡Dale Lucho! ¡Dale Lucho! ¡Dale Lucho! ¡Dale Lucho! ¡Dale Lucho! ¡Dale Lucho! Vete verde deva la Luna Locks. Pero gana metros la defensa de All Georgians. ¡Qué Toro! ¡Qué Toro! ¡Qué Toro! Cierro! ¡Qué Toro! ¡Cierro! ¡Pierro! ¡Qué Toro! ¡Guau! El Colón Locs Se prepara pateador Tengo el gol hoy Tenemos 3 puntos En esta tarde Por ahora en Lox 3 puntos 3 puntos Para la visita Dejando marcador 12-3 Cuando quedan 10 minutos Para el final de este primer tiempo Busca apretar un poco el marcador La visita Violento Chola de Liner Por parte de los jugadores En busca del balón Se hace con el balón All the Georgians Gana metros importantísimos All Georgians por medio de esa patada Los Vax también juegan con los tíos La ch territ석 Siguen mucho La chantería La chantería La chantería La chantería Noakan La chantería ¡Bien! ¡Bien lobos! ¡Vamos! ¡Una! ¡Bien! ¡Me Civil también! ¡Risa! ¡Abr ¡Bien! Tenemos nuevas scrum en esta parte esta vez en el campo de juego de O龍ox a escasos metros disputan el balón los guerreros despejado el locks patadón recepcionado por el Jordans y y y y y ¡Locor! ¡Locor! ¡Síguelo, sácalo! ¡Giñón, bien, Jordán! ¡Giñón! ¡Giñón! ¡Ya, vale, vale! ¡Dale, Locor! ¡Vamos a salir de ahí! ¡Métase ahí, Locor! ¡Giñón, bien, Locor! ¡Giñón, bien, López! ¡Giñón, bien! ¡Eso es lo fuerte! ¡Más bien! ¡Giñón! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Vamos, Julio! ¡Dale, Loc! ¡Que la sacamos! ¡Dale, Guatón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, Loc! ¡Vamos! ¡Vamos, Loc! ¡Vamos, Loc! ¡Vamos, Loc! pero el Diotton sale rápidamente buscando el lado largo bien defendido por parte del Ox ¡Viene el staff! ¡Control hombre! ¡Vamos René! Fumple 1 Fuf Fuh Fuz covalco te coûte veis veis ¡Suscríbete! ¡Cuídalo! ¡Cuídalo! Buscando filtrar la línea defensiva del Jordan Knox Busca por medio de patada ¡Suscríbete! ¡Vale, que seguimos acá! ¡Días! ¡Que les salten! ¡Acuenten de lo que hablamos! ¡Pues tíos que está ahí! ¡Parejo! 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 ¡Bien ahí! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Bien la presión! ¡Bien, tocas! Gracias. Estaba el balón López. Vamos a armar la jugada. Vamos a armar la jugada. Intentando perderla. Mientras sigue avanzando metros. Esforzándose al máximo. Cuidado, cuidado. Sigue igual, sigue igual. Cuidado. El rojo. Esforzándose al final. 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 un avance por parte del Ox hasta ahora una fase buscando el agujero en la linea defensiva con reciclaje de los jugadores del Jordans van dos para romper la linea defensiva del Jordans monstruoso de parte del jugador del Ox por la defensa del Jordans resistiendo se está abriendo paso fase tras fase intentando llegar al in-goal lock 2 3 2 2 último minuto del primer tiempo para el Ox aún sin soperar el drive en este partido pero mereciéndolo fase a fase balón a balón por lo que yo creo que debería jugarse para el segundo tiempo hacer frente a las ganas de Locke por tomar la superioridad en el marcador a comerci a comerci patea a los palos parte de All Locks All Locks patea a los palos pateador se prepara la carrera patea ahí patea adentro para All Locks final del primer tiempo 12-6 tío final del primer tiempo pero buena presión de All Locks vamos a ver cómo responden ambos equipos en la segunda partida segundo tiempo segundo tiempo partido All Georgians All Locks a punto de comenzar marcador a favor del local 12-6 Saint George Vita Cura comenzamos con el segundo tiempo All Locks la visita tiene que salir a buscar esos 6 puntos que lo separan de All Georgians por su parte local debe resistir la diferencia aumentarla para así asegurar el triunfo del partido el triunfo del partido el triunfo del partido nuevo Scrum momento de demostrar la fuerza el triunfo del partido sale jugando Locks 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 botando una fase real mala jugada Balón perdió una acción defensiva por parte de All Georgians se esquiva el jugador de All Locks ya estamos en el piso rearmando la jugada sale All Locks va a buscar empujar los metros que sea posible patada defensiva recibida All Georgians va a buscar el lado abierto de la cancha penetra de manera vertical el jugador las líneas defensivas de All Locks por poco no alcanza ese balón en la orilla minuto 2 All Georgians metiendo presión sobre el campo de All Locks el juego le gustan a los 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 ven había los 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 ¡Marejo! 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 ¡Solo! ¡Marejo! ¡Marejo! ¡No sale! Aumenta la fricción el nuevo encuentro. Segundo tiempo donde ambos equipos deben definir a lo que vinieron a esta cancha en el día de hoy. Ninguno crece ni un solo metro ante el rival. Mucho menos la balada que se defiende de forma férrea en esta tarde en el San George. ¡Marejo! ¡Marejo! All Georgians busca, busca, busca romper la defensa de All Locks y ampliar la diferencia por medio del empuje de sus forwards. Estrategia que le funcionó a la perfección al comienzo del partido. Busca repetir All Georgians. ¡Marejo! 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 ¡Dale! ¡Arto apoyo! ¡Motazo! ¡Lort! 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 ¡Sin igual! ¡Vale, Belli! ¡Vale, Belli! ¿Quién habla? Y después lo leones. Y entra... por sacoleo. ¿Quién salía? Nuevo Scrum Cuando ingresa al túnel Cuando ingresa al toque, dale Mezano Dale René ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Los coches! ¡Gol! 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 Y luego, en la situación de Sclam Tercero con Yagutivo ¡Gol! 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 ¡Sinco! ¡Sinco! ¡Niño! ¡Sinco! ¿A una? ¡Sinco! ¡Sinco! ¡Es un espelito! ¡Sinco! 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 ¡Ya! ¡Pens ça! ¡Pens ça! ¡Pens ça! Vienes que cuando vaya en nueve. ¡Viva! ¡Viva! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Eh! Está cobrado. Silencio. Ahí está. ¿Uni chico? ¡No. ¡No. ¡No! 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 Empuja el Scam, sale rápido All Jurgens, jugada buscando el lado profundo de la cancha, balón perdido al line, y repondrá All Loks. Para enfriarse el roce del partido. Con la conexión del line por parte de All Loks. Balón libre tomado por All Jurgens, buscando el lado largo de la cancha. Defendía la jugada por fuerte All Loks, buscando la nueva fase All Jurgens. Busca un contacto profundo, All Jurgens, repite estrategia a punto de romper la línea. La carrera defensiva de All Jurgens, con las carreras profundas de sus forwards. Y repite All Jurgens, repite la misma técnica. Carreras profundas para romper la defensa de All Loks. Se hace grande el dueño de caza, aquí en el campo del St. George. Marcador 17-6 en espera de la conversión. Y en el campo del gobierno de All Loks, Él nos asustó a la cara de All Loks. ¡Nos vemos! ¡Mamá! ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Sofia! Vamos, ¿qué han 30? 28 ¡Niguel! ¡Buenos! Actualizando marcador Aquí en el St. George 19 a 6 Para el local Nuestro nuevo marcador electrónico gracias a St. George Ranova All Locks Empuja St. George Empuja St. George Empuja St. George Apoyo, 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 Queda la gente Apoyo, apoyo, espuja la gente Buena pelota recuperada por parte de All Giorgians Reyna el descontrol más que el control de lado a lado Jugada perdida al line No, 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 no reanudan por medio del line patada ofensiva recepción de Old Georgians patada de vuelta grueso error por parte de Old Georgians gran inteligencia por parte del jugador de Old Georgians que le anticipa el pase se hace grande el dueño de casa y en el pasto del St. George nuevo try para Old Georgians 24'6 esperando la conversión ¡Vamos JP! ¡Vamos hombre! ¡Vamos hombre! Patada desde el frente de los palos Convertida Actualizamos marcador 26.6 En favor El equipo local 26.6 All Jordan All Lox Lox tiene que romper la situación Del partido Si es que quiere intentar tomar El control del marcador Tenemos, no hemos hecho el asunto Tengo un tecnocio ¡Llevar! ¡Llevar! ¡Lleva! 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 ¡Eh! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Amarillo! ¡Fuera! Segundo ¡Apura, Arturo! Acción por parte del jugador del Giordians Está sin manos ¡Vámonos! ¡Dale de nuevo! ¡Mátale aire! ¡Vámonos a marcar! ¡Vámonos! ¡Difícil pescar el balón del line! De todas formas se hace con él Old Ox intenta avanzar Pero en este momento del partido tenemos una férrea defensa de Old Georgians No cediéndole ni un solo espacio Old Ox busca por la parte interna de la cancha Sigue buscando el lado corto Pero Old Georgians sigue cerrando la puerta Retrasado el pase Bueno, el tag de Old Georgians Insiste, Lox Insiste, Lox Nueva fase Insiste A esta vez por el lado largo de la cancha Rápidamente trabajando Los rugs Old Ox Le dan a avanzar en metros Ancelin Golden De Old Georgians Padre tenía un jugador resentido Bien defendido por parte del Georgians Gracias por ver el video 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 ¡Bien! 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 ¡Apoyo! ¡Apoyo! ¡Bantalla, hombre! ¡Con locs! ¡Dale, locs! ¡Vamos! ¡Dale, que estamos acá todavía! ¡Vamos! ¡Dale, que quedan 10 minutos, muchachos! ¡Vamos a marcar! ¡Vamos! ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Atrás! ¡Va a patrón! ¡Va a patrón! ¡Va a patrón, niño! ¡Abajo! 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 ¡Lucho! ¡Van a patrón! ¡Dale Lucho! ¡Seguimos acá muchachos! ¡Vamos! 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 Bucamar la jugada, va a salir el Georgians Bucamar los vacíos en la línea defensiva para el siguiente encuentro Bucamar la jugada... recupera la bola la borde adionen incansable. ¡Hoyos! ¡Dale! ¡Vamos a vaga! ¡J CC! ¡Mucho! ¡Muchillo! ¡Ande! ¡En camino! ¡Ande! ¡Dale, muchacho! ¡Vamos a vaga! Gracias. 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 Vamos, eh? ¡Que ganaas! ¡Pero,ero! ¡Muy bien! ¡Anda, avisar ya! ¡Sí! Oye, pero ¿lo hay tres planos? Si, si se patean para afuera, si... ¡Feliz! 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 ¡Vuelve el amarillo! ¡Feliz! ¡Feliz, espérate! ¡Feliz, espérate! ¡Feliz! 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 ¡Feliz, espérate! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Escara la policía! ¡Éstos me manchмотрé! ¡Feliz! ¡Sacate! ¡Sacate! ¡Sacate, salí! ¡Dale, dale, dale! ¡Cállete! ¡En alto! ¡A lucho! ¡A lucho! ¡Que ñoqui! ¡No va a predisponer! ¡Dale, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Cíbalo! ¡Métete con él! ¡Métete para acá! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡¡Lá, Rene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Métete con él, Jordán! En los últimos minutos de este segundo tiempo, All Locks no puede romper la superioridad que ha planteado en el campo All Giants, el local que se hizo poder tener en su casa una vez más. Perdido el pase de All Locks, comprometido el balón, sale All Locks jugando, busca el lado largo de la cancha, se abre paso. Lo baja, venía defensiva de All Giants, insiste All Locks. ¡Sigue, muchachos! ¡Arriba! ¡Va la bola a todos, Arriba, pongaos! ¡Y de vuelta! ¡Rápida, afuera, afuera! ¡Avanza, niño! ¡Avanza, amigo! ¡Avanza, amigo! ¡Avanza, amigo! ¡All Locks buscando! ¡Se te cayó el celular! ¡Se te cayó el celular! ¡Se te cae, se te cae! ¡Métete con él! ¡Tiene el celular! ¡Métete con él! ¡Une de acuerdo! ¡Los de nuevo! ¡Vamos asmilo! ¡Baydel sigue a lado! ¡Baydel sigue a izquierda! ¡Listeria! ¡Apóyalo! ¡Apóyalo el Coque! ¡Apóyalo! ¡Apóyalo él! ¡Apóyalo! Se hugely hace unos minutos... Lox mete presión. Paron por arriba al lado. para que Jordans recupere la posición corta la paga del line avanza por la línea balón fuera final del segundo tiempo marcador final 26-6 a favor Jordans sobre Al-Lux final del partido